Este día el Real España ha dado sin duda la sorpresa del torneo. Ha contratado para el campeonato de clausura los servicios del atacante hondureño Carlos Costly. Mateo Gibrín, presidente de la institución, hizo la presentación oficial del atacante que jugará con el número 13 en el Real España. Muy, muy contentos por el fichaje de Carlos Costly por tres razones importantes. Número uno, tenemos un goleador más en el club en busca de lanciado bicampeonato. Número dos, vamos a aportar nuestro granito de arena como siempre lo ha hecho Real España con la selección nacional para que el hombre que fue garantía de gol en la selección pueda llegar de la mejor forma a Brasil. Y la tercera razón, pues muy contentos de poder hacer un fichaje hondureño que le va a dar mucho realce a la Liga Nacional. Solamente si sale una muy buena oferta, Costly se iría al extranjero. De lo contrario, jugará todo el torneo de clausura con la máquina. Bueno, venimos a aportar lo que es nuestro granito de arena aquí con el grupo. Venimos a tratar de que el equipo siga por el mismo camino, buscando el bicampeonato y espero estar al orden con todos ellos. Sí, me gusta el equipo en ese tiempo. Toda mi familia ha jugado aquí, mi tío, mi papá. Y pues he agarrado cariño a la institución y por eso estoy aquí, por eso he firmado contrato con ellos. Además de reforzar el ataque de los búhos, Costly se mantendrá en ritmo en los meses previos al campeonato mundial. Sí, también por la ayuda de lo personal. Para mí creo que es algo motivante estar aquí en el país. También para la selección, que es algo importante para estar en ritmo. Y creo que aquí lo hablamos con Mateo y ya estamos aquí para asumir ese retorno. ¿Cuáles son las condiciones, Carlos? ¿Las condiciones? Sí, el tiempo, todo eso. ¿Para agarrar ritmo? ¿O para qué? ¿Te vas a hacer todo el entrenamiento? Esa es la idea, esa es la idea. Lo hemos manejado con Mateo. Creo que me quiero quedar aquí un rato. Quería trabajar con los compañeros, seguir ese mismo camino que ellos han llegado hasta este momento. Y si se dan las condiciones, pues vamos a estar todo el tiempo aquí. Mateo Gibrín ha dejado claro que Mario Martínez todavía no tiene nada concreto para salir al extranjero. Pero en caso que se vaya, Real España ya no hará más contrataciones. Desde San Pedro Sula, para Fútbol a Fondo, Rigoberto Rivera.